Ya que hemos venido, ya que otra vez me falta el vídeo de hoy y digo, ¿quién? Si hay aquí ciento y pico diez, pues ya te van el vídeo y además gente que sabe de qué estamos hablando. Estamos en la charla de Iron Man Recovery y entonces me gustaría empezar por Marc con cinco consejos para, no cinco tú y luego, sino cinco consejos para mejorar el descanso. Y espera, empiezo yo porque me sé uno de memoria, entonces hasta que se me vaya, espera que me enfoco. Pues para mí, primer consejo, con toda esa gente que está aquí, que ha venido un poco a escuchar la cosa. El primer consejo es que las horas que tengamos, sean las que sean, las durmamos lo mejor posible. Si pueden ser siete o nueve, perfecto. Si no pueden ser esas siete o nueve horas, pues intentemos que las que tengamos, móvil fuera, luz fuera, que no haya interrupciones, cerrar ventanas, etcétera. Qué buen consejo me he sacado aquí de la mano. Venga, va, Marc, de Integma Fisio. Bueno, pues, orden y rutina. ¿Vale? Es lo más importante. Y luego, sentido común. Que esto, por encima de todo, lo tenemos. Y hay que usarlo, aunque a veces no lo hagamos. Bueno, lo tenemos, lo tenemos. Y simplemente también, si un día te encuentras mal para entrenar, descansa, porque el descanso es entreno. Es súper, súper, súper importante esto. Entonces, rutina, horario y, como digo yo, animal de rutina. Venga, animal de rutina. Marcé, a esta no hace falta que os la presente. Pues, un poco lo que he dicho antes. Creo que es súper importante que entrenemos nuestro descanso. Es decir, que seamos conscientes de que tenemos que irnos a dormir, que preparemos el cuerpo para ese descanso. Lo que decías tú un poco. Móviles fuera y tal, igual. Que busquemos la fórmula y que integremos el concepto de que el descanso es parte de lo entreno. Que es lo que decía Marc. Es una parte muy importante, igual que nuestras zapatillas, igual que nuestro planning de entreno. El tema de descansar en calidad y en una buena superficie, creo que es básico. Yolanda, nuestra doctora. ¿Qué podemos mejorar para tener un mejor descanso? Pues, conócete a ti mismo. Aprende cuántas horas te has de sueño, qué calidad, cuál es tu mejor hora. Y una vez que consigas conocerte a ti mismo, que yo creo que es lo más difícil, duerme en las horas que necesites y adaptate a los cambios. Porque nunca vas a tener las condiciones ideales. ¡Yep! Te he pillado, eh. Bueno. Y no la he ni pillado. Se ha girado... Vaya mierda de pillador que estoy hecho. Bueno, y último consejo. El otro día, hablando con un entrenador... Perdón, que os doy la paz. Os la doy a vosotros. Bueno, no, la doy un poco a todos. Ya está. Último consejo. El otro día hablaba con un entrenador y me decía, muchas veces no somos conscientes de que a la hora de entrenar una prueba te sobrecargas haciendo esa prueba y de repente dices, tengo que hacer una maratón. Entrenas siete días a la semana, ocho horas diarias. Coño, ya lo vemos que nos estamos pasando, ¿no? Pues con el tema del descanso pasa exactamente lo mismo. A medida que ahí hay sobreentreno y empezamos a restar de descanso, todo lo que podría ser productividad, por así decirlo, deportiva, se convierte, al contrario, en lesiones, en más cargas, en rendir menos y en que las horas que... ¡Eh! Te he pillado a ti ahora. Bueno. Y en que las horas que vayamos a tener ahí, pues... ¡Qué frío que soy! Pues... Lo siento. Pues peor que peor. Así que cinco consejos para mejorar el descanso. Oye, muchas gracias por venir. Un aplauso a toda esta gente. Que nos han dado una buena charla. Y... ¿Os ha parecido interesante? Vaya alguien que diga que no, vamos. Nos vamos a liar aquí. Bien, no, pues preguntas va a haber. ¿Vaya aquí?